¿Sabías que desde hace cuatro años ofrecemos a nuestros clientes recorridos virtuales 3D? Hoy en este video te explicaremos cómo funciona. Adicional, te explicaremos cómo puedes agendar una cita para hacer el recorrido virtual 3D de la propiedad o el proyecto de tu elección. ¡Acompáñanos! Mi nombre es Evelyn Defun, gerente de ventas y proyectos de Prestige Panama Reality y hoy conoceremos cómo funcionan los recorridos virtuales 3D. En el recorrido virtual 3D, el cliente tiene la facilidad de recorrer toda la propiedad y durante este recorrido podrá tomar medidas, adicional podrá hacer fotografías, ver los acabados. Y lo más interesante de todo esto es que lo puede hacer como si estuviera en el lugar del proyecto o en la propiedad de su interés. Esto en épocas de distanciamiento social, épocas de cuarentena, es extremadamente importante. Tanto para ustedes, nuestros clientes, como para nosotros, ya que nos permite seguir atendiéndole a la distancia. Aproveche en este momento y agende su cita con nosotros para que pueda hacer el recorrido virtual de la propiedad de su interés. Adicional, las plataformas digitales con las que contamos nos permiten hacer los recorridos integrando 2, 3, 4 personas, inclusive la familia entera, para que todos puedan disfrutar y hacer las preguntas que necesiten para tomar las decisiones. Recuerda que en épocas de cuarentena y distanciamiento social, no debes posponer tus sueños de una vivienda nueva o la adquisición de la propiedad de tus sueños. Y para que usted pueda disfrutar del recorrido virtual 3D en su máxima expresión, recomendamos utilizar su celular y unas gafas virtuales como se muestra en el video. Si necesitas más información, aquí te dejo nuestros teléfonos y correo electrónico para que nos contactes y adicional, también puedes agendar tu cita.